Ok, estamos en Albacete, de vuelta en nuestra tierra natal. Cuidado, eh. Campeones de liga. Como, iba a decir como el Madrid, pero no. Vale, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Hay muchas cosas que puedo hacer. O sea, puedo ir hasta Andorra, que aún no fui. La cueva gallega creo que tampoco la vi aún. No me encontré aún en Kirgiménez. Kirgiménez estaba pendiente de encontrármelo. ¿Qué más? En Gibraltar no me dejaban pasar hasta que fuera campeón de liga. A las islas tampoco pudiera aún. Así que no sé, aquí tampoco fui, a la isla dragonera. O sea, tengo muchas cosas que hacer aún. No sé qué puedo intentar hacer primero. Voy a opinión de Gibraltar. Ah, mira, primero había uno de los paquetes de tabaco que me habían dado. Me faltaba por entregarlo. Vamos a ver, huerto de limones. Era para aquí, ¿verdad? Ah, bueno, y tengo que volver a donde estaban los de Foro Coches. Que creo que ya devolví a todos a su lugar. Vale, a ver, ¿era aquí donde estaban los limones? Sí, 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 aquí está. A ver. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? La mercancía de Peter. Ahora Murcia volverá a tener tabaco barato. ¿A quién es tu pago? Iman. Vale. Ah, mira, aquí creo que lo comentó en su momento, ¿no? Así. Hola, amigo. Mi cousin decir que tú ser muy bueno con él y ayudarás con gitanos. Regalo a ti apples from my huerto de Galar. Ojo. Ojo. Me sirve. Hola, campeón. ¿Qué tal te va todo? Ha venido mi primo de Galar al pasar unos días conmigo. Él tiene allí un huerto de manzanas. Ok. Ah, pues aquí no hay antelón. Vale, pues esto está completado ya. Ahora. Y lo de los pájaros secundarios también tengo que verlo. Que había antes cuevas. O sea, hay tantas cosas. ¿Qué puedo hacer yo ahora? ¿Dónde puedo ir? Mira, vamos a Gibraltar primero. Vamos a Gibraltar. Vamos a Gibraltar. A ver qué es lo que hay ahí. Lo que sí. Tengo pokeballs. Debería comprar. Y había varios señores que me ofrecían cosas. Si conseguían... Si conseguía ser fuerte, digamos. Solo que ser el campeón. Había uno que había dicho que... Cuando fuera fuerte que me daba algo. ¿No? Me suena. El científico de Valencia, creo que era. Que me daba un lapras. Me suena. Oye, que me tiene un... ¿No tiene un... Una tienda o algo? Hombre. Pinche peñón. Solamente tiene tabaco, tío. O no es solo tabaco. A ver. Ten que venir más, chico. Ahora gente de Iberia poder disfrutar de su tabaco de barato. Toma esto por hell, mi amigo. Ser bueno para encender pitis. Un Charmander. ¿Qué? Me muero. Mira, este va a ser Miggy. Porque también tiene la cola rindo. Un Charmander. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Voy a llorar. Me encanta. Eh, pues lo voy a llevar a la guardería, eh. Para que crezca. Mi objetivo es... Conseguir... Que esta... Podéis dejarse de otro. Ah, mira. Puedo dejar otro. Vale, pues voy a dejar otro. ¿Cuál más puedo dejar? Porque al final así va subiendo el nivel, ¿sabes? Debería haber hecho eso al principio ya. Vale, a ver, uno que vaya a evolucionar. Eh, mira, Dratini. Mel, ¿quiere este Dratini? Lo que pasa es que es un macho. Pero bueno. Le llamo a Mel, ¿quieres? No. Melcho ese. Pero entonces, ¿sí o no? Melcho. Ah, vale. Ok, Melcho. Mote. Malcho. Ah, madre mía, que bien escribo. Ahí. Grande, Malcho. Es al 30 ya, cuidado, eh. Es verdad, no tengo ningún José. Tengo un Astral, creo, ¿no? Vamos a dejar al Dratini. Grande, Malcho. Era aquí, era aquí. Mira, mira. Ah, es usted el campeón, Bray. ¿Quiere entrar al interior del peñón? Ojo. Tenga cuidado, hay dentro de los Pokémon bastante peligrosos. Ojo. Vale, voy a meter el primero a... Vamos a meter al Camarón primero. Vale, aquí nadie tiene que subir de nivel ya, ¿no? O sea, vale igual un poco. Vamos. A ver. Aquí tienen que estar malísimos, eh. Hostia, el 67. ¿What? ¿Qué bicho? Hostia. Hostia, está roto esto, eh. Vale, esa cosa es de hielo, ¿no? ¿De hielo o qué? Car...pink. Car... Vink. Eh... ¿Pero de qué tipo es esto? Tipo hielo, ¿no? Tiene pinta. Ah, no. Roca Hada. Hostia. Roca Hada. Es que van a matar, tío. Roca, roca, roca. Es que tampoco lo quiero reventar, tío. Mira, a ver si no lo mato con un cabeza hierro. Vale. Me cago en todo. Bueno, primero que me cargo. Está bien. ¿Qué hago? Me lo curo. No, deja. Madre mía, los niveles, chaval. Están rotísimos aquí. Eh, se quedó, se quedó a uno. Guau, loco. Loquísimo esto. Me va a nivel 70. Vamos a tirarle una Super Ball. ¡Bro! ¿En serio? Menos mal que es manco, tío. Pero es que ni un tic, eh. Me voy a tirarle la turno, porque ya van a las cuantas. A ver. Madre mía. Menos mal que me ataca. Ha salido tonto. ¡Joder! Está vacilando, ¿no? Este es increíble. Entre que no se quiere dejar capturar y que es tonto y que tira cosas que no dan. ¡Gracias, universo! Dios mío. ¡Qué pereza! Y el señor pesado. Vale. Vamos a curarlo. Manzana. ¡Ojo! Hace evolucionar a determinadas especies de Pokémon. ¿En serio? ¿Y esto? No sabía yo eso, ¿eh? Ah, mirad estos. ¿A quién se le había quitado yo los restos? Ah, Melesita, creo, ¿no? Creo que sí. Vale. Por aquí nada. Claro, aquí dentro. Porque decían que había... ¡Hostia! No hay escadrillo. Decían que había un Pokémon muy fuerte aquí. Pensé que era yo el que tira el terremoto, tío. Casi me mata. Joder. Adís. ¿Cómo que Adís? A ver, esto para subir de nivel mola, ¿eh? Pero... Joder. ¿Quién es Adís? Tío, quiero capturarlos. No matarlos. Ojo. Parecía una mano con cinco círculos a su alrededor. Ah. Eso quiere decir que tengo que hacer algo aún antes. Me dejó en la verga, sí. Bueno, pues otra puerta más. Otra puerta más rara. ¿Pongo este lo mato? Dime que no. Vale, no. Me sirve. Pero, ¿cómo lo pongo yo mismo? O sea, yo tengo aquí el OBS. El chat tengo OBS. ¿En el chat OBS se ven? ¿O es porque tengo que poner algo? Tiene igual es porque es el chat OBS. Ojo. Todos los demás, gracias por el fan o bienvenido. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues no sé. Yo no lo veo. La verdad. Hostia. Tío, déjate que ator de una vez. Dios mío. Eso sí que lo veo, ¿ves? Si se motes, sí. Pero los del 7TV, ¿no? No sé por qué. Vamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues si dices buenas tardes, es que estás en el chat de Natan, ¿verdad? Ahí, ponía algo ahí. No vi la... Echando es un LOL. Hostia. Ánimo. Entonces no son buenas tardes. Vale. Vamos a curar. Madre mía, cómo me dejaron, ¿eh? No me lo puedo creer. Acabo de gastar un hiper poción por uno de salud. No. No, no. El lupio es demasiado fuerte. ¿Cómo que lupio? Ah, vale. Sí. Entiendo. Entiendo la referencia. Pero ¿juegas rank eso que juegas? Bueno, supongo que sí, ¿no? Y es que va el corazón. ¿Se me sirve? Vamos, que es una droga, Mel, básicamente. O sea... ¿Qué es eso? Doxapex. Vale, esto es tipo veneno, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Parece el demogorgon. Vale. Es verdad que no hace daño esto. Vale, pues... No sé, tiraré giga drenado. Quiero bajarlo un poco para caturarlo. O sea, no sé qué es, pero me gusta. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale, está bien. ¿Y en qué liga juegas? ¿San qué rangotas? ¿Qué? Vale. Venga, hombre. Es casadito. Deja de capturar. Volante 1. Oh, tía. Ánimo. Esa liga duele. Vamos. Su tráctica de combate se basa en encerrarse en un caparazón y esperar que el enemigo se intoxique golpeándolo. Roca del Rey. Esto hacía evolucionar a Slowpoke, ¿no? Dale, Tordemon. Nos vemos. Que vaya bien la ranca. Yo te bendigo en nombre del Padre. Vale, pues tanta historia para el peñón y no puedo hacer nada. O sea, eso es que me falta algo aún por hacer antes de poder desbloquear esa puerta. Supongo que ahora que gané la liga... O sea, y yo me curé para nada, tío. Acabo de gastar 3 de curar para eso. Pues... Bueno, pues aprovecho y voy a las canarias, ¿no? A ver. Que había por aquí un barco, ¿puede ser? Lleva este Nerife. Ah, que hay una huelga. Aún no pueden llevarme. Mierda. Entonces, ¿cómo voy? O sea, pensé que ya podría ir, la verdad. O sea, ¿cómo me faltan cosas para descubrir aquí? Vale, a ver. ¿Qué más me falta por hacer? Vale, en Valencia. De verdad, en Valencia. Voy a ver si me da que en Lapras. Que creo que me da un Lapras en el Oceanographic. Vale, era... Aquí. Puede ser. Era aquí. Creo que no. ¿Dónde era? Tiene que haber una guía o algo entre Pokémon Iberia. Para recordar las cosas. Aquí no era, ¿no? Cerrada. ¿Y este? Por fin que he terminado todos los mapas del DLC. Ya era hora de tomarme un descansito en mi querida Valencia. Me gustaría aprovechar el tiempo libre. ¿Te parece un combate? Ay, le dije que no. A ver. Pero claro, ese señor... ¡Hostia! ¡Está potente, eh! Vale, que engarraía fantasma... Siestro, puede ser. Esto no le hacía nada, ¿eh? Vale, no. Esto fue una caca. Vale, a ver. Está muy bien. Lo he hecho, eh. Tú cúrate, eh. Lo voy a hacer. Vale, a ver. Para Gengar... Que era fuerte contra un Gengar. El tipo... Fantasma siniestro. El tipo psíquico. Tío, voy a ver si le puedo hacer cositas por esto. Tío, ¿cómo me queda tanto? ¿Cómo acaba de quitar tanto? No entiendo. A ver, pues meto a... Es que si meto a este, me lo puedo matarte. Con buena sombra. Me meto al camarón y lo reviento igual. ¡Loco! Mira eso. Y ahora voy a tirar un otro cañón. Y se va la verga. Cuerpo maldito. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Blazing. Vale, ahora meto a Mel. No, a Mel. Qué puto Gengar, ¿no? Cerro moto. Let's go. Ya era dos. Mira, primero que me voy a dejar a este. A ver si puedo pegarle yo antes. Debería. Y le meto un... No me acuerdo que le daba más fuerte. Descarga felina. Joder. Vale. Snorlax. Ah, con Kroki. Ya parada. A ver si lo quemo. Nah, este no me lo baja ni de coña, ¿eh? Salvo que tenga terremoto o algo así. Vale. Venga, ahora le meto a Kiper Rayo para acabar. Let's go. Ok. Parece que tú no es casa nunca. La brigada frocochera se está ruido de nuevo. Me tocará ir para la oficina entonces. Con lo bien que estaba trabajando por la playita. Hasta luego. Tengo que ir ahí, es verdad. Pero no me acuerdo dónde estaban. No me acuerdo dónde era, tío. O sea, no graphic. Vale, era aquí. Vale, pues aquí ven científico. En la parte de arriba. Que me daba a la cosa esta. A ver. A ver. A ver si vas a ver. Pero este es que me gustaría que este cuero cuida el aumentador experimentado. Si tienes muchas medallas, eres fuerte entonces. ¿Cuidarías esto como el Apras? Sí. Me cago en el espacio del equipo. Vale. Si lo metes en tu equipo, estoy seguro de que no te descerará. A ver. Míralo. Ah, mono. Le queda mucho para abrirse. Vale. Pero eso va a ser otra misión. Hacer que eclosione el Apras. Bueno, voy a dejarlo en el equipo ahora. Mientras camino. Total. No me hace falta tener a todos, ¿sabes? Que se me cure y ya. Vale. Siguiente parada. Vale. Y creo que en Madrid también me decían lo mismo, ¿no? Me acuerdo que... Subiendo. En unas mansiones había alguien que me decía eso. Como que... Que quería un aumentador fuerte o algo así para darle algo. En unas mansiones. ¿Me suena? Voy a probar. Si voy caminando con el Apras. Vale. Una de esas era. Deporten. Aquí. Creo que sí. Eh... Uno de mis Pokémon ha puesto un huevo. Me gustaría dejarse... No, voy a tener que... Liberar otro hueco. Pero, ¿cómo que soy un poco verde? ¡Gilipollas! Verde está tú. Que es el que... Pelinidad de Champions. Vale. Vaya de Munichu. Pero, ¿qué más quiere? ¿Cómo que estoy verde? Pero si... Si... ¿Ganera Liga? Y cada güey. Vale. Ahora que vas. O sea, aún no puedo ir aquí. Mira, voy al desierto. Ah, por el cuadro. Vamos a ir por el cuadro. Y me voy a llevarle los cuadros a... A la academia. Vamos a hacer speedrun de misiones hoy. Ah, y lo del... El desmearguil que estaba por aquí. Me acuerdo. Que lo estaba buscando el viejito. Es verdad. Y tengo que hacer también... Ah, mira esa. Sniff, sniff. Se me ha traído por la comida Pokémon. ¡Dale la comida! ¡Let's go! Vale. Y creo que la casa estaba en el siguiente, ¿no? Pues tendré que ir a ver qué me dice. Vale. Pero primero... Vamos a... A la taberna por eso. Creo que era en el pueblo siguiente, ¿no? Aquí. Madre mía. ¡Lo siento, señor! Vámonos. Vamos caminando, venga. A ver si se me abre el huevo de una vez. Que me da ansiedad ir con... ¿Esta o esta? Que me da ansiedad ir con... Con el equipo incompleto. Ah, pero aquí no era. ¿Dónde era? ¿Dónde vine yo? Ah, por aquí, ¿no? Vale. Puede ser que en Granado hubiera una casa en la que había... Una persona que perdió... Que estaba sola con su Smiargel. Era un viejito, creo. A ver. Ah, lo voy a buscar, creo. Es Smiargel, Pokémon Iberia. Vale. Que veo una casa en la Ruta Andaluza Occidental. Vale. Ruta Andaluza Occidental, ¿qué es esta, no? Exacto, vale, sí. Pues era en la Ruta. No era aquí. Ya me sonaba que era... Donde era la ciudad. Pero este es pues justo. Pues venga, voy a ir a buscarlo. O sea, que por dónde era esto. Espera, estoy yendo por donde no es, ¿no? Ah, vale. Vale, a ver, la casa. Ah, vale, sí, ya me acuerdo. No, 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 no. Si le hubiera ocurrido algo malo a Smiargel, nunca me lo hubiera perdonado. Déjame compensarte con esto, aunque no sea mucho. Un golpe roca, eso me sirve, ¿eh? Eso me sirve, ¿eh? Porque hay un montón de cosas que no puedo romper aún. Vale, esta misión completa. Ahora. Vale, vamos a ir a Castilla a buscar a Iker Jiménez. Venga. No sé qué me da con el que pasé, tío. Míralo. Pero claro, ¿por qué lo cambio? Por el... Igual por Soclux, ¿eh? Sí, creo que sí. Me conviene más Soclux, creo. O sea... El Luxray. Vale. Volvamos para el sur. Let's go. ¿Y qué es lo detrás? Creo que era este, el único que no vi. Ah, pues no. Es que me da que este ya entré también. Sí, aquí entré. Entonces, ¿dónde estaba el otro? Me suena que era para la izquierda. F. En el chat. ¿Para ahí puede ser? Ah, mira, este, este. Creo que es aquí. Debe ser en este. N. Oh. La pared muestra un rompecabezas de lo que parece un Pokémon ancestral. ¡Oh, tía! Vale, 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 vale. Me gustan los puzzles. Venga, vamos a hacer las esquinas. El clásico. Vale. Vale. Esto es esto. Una increíble minijuego. Ah, no, eso no era ahí. Era aquí. Ah, mira, ese sí. Ah, es el unón eñe. No puede ser. Es una eñe. No me lo puedo creer. Es una eñe, ¿no? Es un unón eñe, tío. Es el unón de todos los unóns. Sí, grandes. Sí, grandes. Ojo. Ahora qué. Resuelto. Algo se ha movido. No seré yo aquí investigador para normal, ¿no? No seré yo aquí investigador para normal, ¿no? Aquí no, por lo menos. Pero eso no, aquí. Tiene que ser algo que hay aquí, ¿no? No seré un poco raro esto. Porque si escucho, tiene que ser algo que hay aquí. ¿Qué entonces? Igual es fuera, no sé. Pero, ¿qué se movió? Vale, igual tengo que ir a alguno de los otros castillos. A ver. Vamos a ver este abajo. Ah, bueno. Creo que este esté más cerca. O sea, sentido cero, ¿eh? Porque se supone que sonó aquí, ¿sabes? Ah, no, por el no es. Nada, creo que está más cerca el otro. El de izquierda. Este está más cerca. Aunque cero sentido. Hostia, este está... Este está enfadado con la vida, ¿eh? Míralo. Mira que mi nada. Está deprivido. Vale, aquí no hay nada. No, este tampoco. No. Madre mía, qué pesados, tío. Ahí. Tiene que ser aquí. No hay más castillos. Ahí, ahí, ahí. Hay un puzzle. Creo que acaba de haber un puzzle. Vale. Vale. Mira, mira, mira. Me he ca... Tío, qué aburrimiento. Son pesados, ¿eh? Rompecabezas. Es la misma de antes, ¿eh? Supongo. Sí, creo que es la ñ de antes. Debería ser la ñ otra vez. Sí, la ñ. Vale. Vale. Tú me recuerdas al Pokémon Plata, tío. Que también había una Cua con un Onsi. Había que hacer rompecabezas. Vale. Y ahora supongo que en el tercer castillo. Vale. Ahora tendría que ir al tercero, que es el que estaba a la izquierda. Tío, pues justo en el que no entré es en el que había algo la primera vez que vine. Que me acuerdo que... Cuando llegué a esta ruta... Me metí en dos de los tres. Pues justo no me metí en el que había que meterse. Vale. Pues tengo que ir al que está abajo a la izquierda. Este. Vale, espera. Voy a curar a... O sea, caso. Aunque no debería tener un problema, la verdad. Teniendo en cuenta que... Que esto lo podía haber hecho casi al principio ya. No, literalmente sí podía haberlo hecho. ¿Puedo capturar esa cosa? Pero ¿cómo lo bajo? Hostia. Hostia. Es que mis Pokémon son muy fuertes, tío. Lo voy a matar. Es que con mis Pokémon lo mato, tío. ¿Me lo voy a intentarlo? Lo tengo guardado, así que si no... Lo voy a matar, tío. Vale, vale, vale. Hostia, lo que quita, ¿no? El perro. Vale, 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 vale. Pues no voy a tocar más, eh. Ahí se queda. Me lo juro. Y le empiezo a tirar Ultra Balls. Mira, Lucio. A nivel 50 es lo que me quita. Venga, va, va. Hay que capturarlos, ¿sabes? El Unown-Eñi, o sea. Joder. Pues no puedo bajar más, tío. Cualquier ataque que le haga de cualquier tipo. Mira qué tipo es Unown. Unown es tipo psíquico. Tío, pero tiene de todo esta cosa. Madre mía. Llamarada, trueno. Ahí se da conozco. Para el tipo psíquico que le hace daño. O sea, perdón. Que no le hace nada de daño. Listo. Queremos al Pokémon-Eñi. Un Unown único de la región de Iberia, tanto en aspecto como en poder. Quieres darle un mote a Unown-Eñi, ¿no? Y Pokémon Community, ¿qué es eso? Ah, pero a Unown como tal. Pero a este no, no. Esta es una versión propia del juego. Vale, ¿y ahora? Iker. Iker, ¿dónde estás? Tío, ¿cómo te digo Iker Jiménez? Yo quiero ver Iker Jiménez. Ah. Hostia. Que me lo tenía que encontrar en el aeropuerto de Castellón. Y yo no lo había visto. ¿Dónde estaba yo entonces? Pero si yo intenté ir hasta ahí. Claro, por eso no me lo encontré. Porque primero me lo tenía que encontrar en Castellón. Y luego en su casa. Iker, Casillas. Casi. Casi. A ver. ¿Cómo va el huevo? Aún le queda para abrirse. Madre mía. Pues no habré caminado yo ya. Venga, vamos a Castellón. Perdón, al aeropuerto. Y a todo para arriba, ¿no? Vale, justo por aquí, ¿no? Un huevo. Ovo. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Ovo. Exacto. Ovo. Ovo. Ovo es como el loco, pero cuqui, ¿sabes? Ovo. A ver, en el aeropuerto. Tú, 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 tú. Por aquí. Vamos. Una tarjeta de acceso. Oye, cómo se consiguió la tarjeta. El último que se fue, dicen que ahora vive en Zaragoza. ¿Ah? Pero si yo estoy en Zaragoza y no me dieron nada. A ver. Vale, por aquí me voy. Tengo que contar la casa de ese señor. Ya está. No tiene pinta. Ah, esta es la señora de Ezeomo. Es verdad, que había una visión secundaria, que era ir a Altamira, porque había una señora que podía restaurar el cuadro que es esta, ¿no? ¿Hay una pintura en la coma de Altamira que hay que ser restaurada? Contad conmigo. Cogeré mis cosas e iré a ir allí enseguida. Bueno, siguiente objetivo, ir a Altamira. A ver qué hace la señora con el cuadro. Es que hay tanta cosa que hacer aquí, es increíble. Vale, aquí ya estuve también. Me quedó algo por ver, creo que no. Aquí. No me jodas, ¿qué es eso? ¿Y qué me hacía falta para...? Tiene fama de ser un poco adicto al alcohol. No le gusta la cerveza, que tengo que llevarle un vino. Vacilas, ¿no? ¿Tengo que llevarle un vino? Vas a apartar al machoque con el rioja extra. Bodega las gaunas. Madre mía. Vaya... Vaya misión, eh, loco. Bodega las gaunas. Que eso está en... En la ruta riojana. ¿Qué es esta? Madre mía. Madre mía las misiones. Venga, vamos. Tengo que comprar un vinito. Mira, rioja es por donde vive... Por donde vive Snake. Vale, creo que es aquí. Efectivamente. Rioja. Vale. Creo que había alguien más que me quería en rioja. Voy a comprar otro, por si acaso. Por ahora tengo que volver. Vamos. Ok. Me voy a volar, me da pereza. He caminado atrás para atrás. Ahí está. ¡Hola, gongos! ¿Cómo estás? Madre mía. Vale, mercado. No, no te mueras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cansadito. Vamos a ver. A ver, macho, que... Me lo gata. Pero dale el vino. No. 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 Me está vacilando esto, ¿no? ¿Cómo se lo doy? Rioja. Espera, dejo... Rioja extra. Con la caca azul a la izquierda del mostrador. Me cago en todo lo sagrado. Y... ¡Ah! Jesúsito, acabo de estar ahí. Y me acabo de comprar dos de vino para... Aquí. No está en venta, aunque si te soy sincero, estaría dispuesto a darte una muestra a cambio de una chistorra bien gorda y jugosa. No, por supuesto. Veo que lleva chistorra. Esa olor es inconfundible. ¿Me la darías a cambio de una muestra de mejor vino? Sí, no me gusta la chistorra. No me la comeré yo. Sí. Vale. Has hecho un buen trato. Este vino es muy especial. Joder, el macho que ese... Es un exquisito, ¿eh? Tiene que ser extra. Si no es extra como el aceite, no le gusta. Dale, Chocos, buenas noches. Que descanses. Muchas gracias, va a pasarte. Marín. ¡El huevo! ¡Su! ¡Mi niño! Marino. Marino. Vamos a llamarle José. José. Bueno, José, no me deja por el José. ¿Te llamamos José Luis? ¡Date, José! Cuenta la leyenda que Cristóbal Colón descubrió a América al lomo de sus tres láparas. La niña la pinta de la Santa María. Los demás son carunias. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Acaba de nacer mi 250. Cuidado. Tremendo láparas. ¿Lo ofreces en el Rioja? Sí. Se ha puesto contentillo. Ahora se ha puesto triste. Se va a su casa a reflexionar sobre la vida. ¡No! Es alcohólico. Piedra Alba. ¡Let's go! ¡F por macho! Pues venga. Vamos al aeropuerto. ¡Vamos! Vale. ¡Ojo! ¡Hola! No esperaba encontrarme con más gente aquí. Me llamo Ikir y soy investigador de lo paranormal. He decidido alentarme en los misterios de este fantasmal aeropuerto para investigar qué está causando tantas desapariciones. Sabrás, por tanto, que este es un lugar peligroso, ¿verdad? Aunque no soy nadie para prohibirte el paso. Tengo que seguir esperando la zona. Qué grande. Hola, amigos. Bienvenidos a la nave del misterio. Vale, a ver. No lo quiero matar. Vale, perfecto. Claro, es que como hice esto cuando... Como lo dejé para ahora, pues no tengo Pokémon a su nivel. O sea, mis Pokémon son tochos todos. Así que mi única esperanza es... No mataros un golpe. Vale. Se alimenta únicamente de oxígeno para alimentar su llama. Se utilizaba en antiguos conventos de Iberia para iluminar los pasillos. Explotación. Vale. Tengo una verga. A ver. Están apagados, ¿no? Tengo una verga. Mira, mal. No. Tío. Ni así no lo mato, ¿eh? Qué triste. Es que todos mis Pokémon... Mira, mira, nivel 1. Oye, pues la voy a activar, ¿eh? Así por lo menos. Es que todos mis ataques son potentes. O sea, no tengo ningún ataque que sea malo. No tiene nada, ¿no? No. Es que haga lo que haga voy a matarlos, tío. Soy demasiado fuerte. Nada, tengo que venir con Pokémon chiquitos. Madre mía. Me sirve. Dime a nivel 5. 6. 7. 8. Wow, 9. Bro. Conducción de experiencia. Hostia. Madre mía. Tremendo. Míralo. Míralo. Esto lo parece cuando se me ataca de agua. Vale, va a estar mamado, me parece, ¿no? Bruñido pistola de agua, canto. Tremendo la parada, ¿eh? Oh. ¿Cómo? Bueno, 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 bueno. Me acaba de aparecer detrás el cabrón. Qué miedo. Qué stalker, ¿no? A tu casa. Eso fue un poco acosador, ¿eh? Nivel 10. Nivel 11. Nivel 12. Nivel 13. 14. Qué maravilloso esto. Qué maravilla. Dos combates. Dos Pokémon y sube 14 niveles. No, crack. No te enamores. Sal de ahí. Ahí, ahí. Bueno, ahí viene. 16. 17. 18. Vale. Mis Mayus. Venga. 19. 20. Canto helado. Venga, por canto. Duerme profundamente el objetivo. Ah. Neblina. Ya, a este paso sí, ¿eh? A este paso sí. Si lo subo un poco más. Bueno, aquí están al 40. 30 o 40. Entonces aún no me faltan unos niveles. Pero sí, lo aprovecho ya que lo tengo. ¿Vale? Vale. Bueno, eso sí o no. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Qué dolor de cabeza. Esta niebla ha debido de tener algún tipo de feto. No tengo en mi mente. Menos mal que has logrado despejarme un poco. Parece que no hay mucho más que ver por aquí. Estaré en mi casa de ruta de la mesa para editar el programa de la semana que viene. Confío en que volvemos a vernos en algún otro momento o lugar en el que confío los fenómenos paranormales. Hola, Alex. Quiero un Vaporeon. Yo también. Quiero un Vaporeon. Voy a seguir subiendo las lapras. Oye, ya no sube. ¡Hostia! Bueno, voy a guardar. Porque me da que voy a tener que ir a por un Pokémon que no lo mato de un golpe. Este es un legendario, ¿no? Hostia, tío. Es que mira que tiene esta. Pobrecito. Es que este me lo mata, tío. Porque además es tipo agua. No sé qué endire lo ha tomado. Yo igual estoy equivocado. Claro, que con este no le hago nada. Literalmente. Si le doy un pico taladro, lo mato, ¿no? Porque es tipo herético fantasma, ¿no? Si le hago un pico taladro, lo reviento, ¿no? O sea, debería. ¿Por qué voy a meter a este? Es que este me lo mata, tío. O sea, le lleva nueve niveles. Pero voy a intentar. Me voy a meter un ataque tipo eléctrico, me voy a matarte. Bueno, adiós. Nada, voy a tener que volver a base. O sea, a base. A un centro Pokémon. A por uno que sea un poco más... Borrachanquismo. Literal. Lava el blue. Lu, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Lo voy a matar, ¿verdad? Vale. Cancelamos misión. Tú, tú, tú. Cerrar ventana. Aquí no ha pasado nada. Mira, voy a sacar al Lapras. Lo quiero mucho, pero... Pero no me sirve mucho lo mismo. Vale, llevo al Alex y a quién más llevo. A un nivel así... Me tienes olvidado. Pues mira, te saco ahora para una misión. Mira qué bonito. Me acuerdo de ti. Vale, a ver. Uno que esté también por ahí, a ese nivel. El Staryu. No, ese no que me lo mata. ¿Este? O sea que, tipo tierra, yo creo que no le hace daño. Cuerpo pesado. Snizzle. Venga, voy a llevar a Snizzle. Tú, tú. Tú, 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 tú. Con tipo tierra. Pero no es eléctrico fantasma o algo así. O es solo eléctrico. Vale, voy a dejarlo así ahora. Claro, pero si es tipo fantasma, le afecta... Porque hay algunos que tienen como levitación, cosas así, ¿no? Voy a llevar a esos dos y debería poder bajarlo, aunque sea un poco. Ok. Me voy a meter primero a Alex. Lo que pasa es que... Lo malo de Alex es que igual me lo envenena. Y como lo envenene... Igual le meto a titular. Voy a intentar a cuáles. Yo con bajarlo un poquito me sirve. Guarda. Exacto. Vale, a ver. Vamos, Alex, un momento. Esto no lo envenenaba, ¿no? Ácido. Resumbrar, titular. Vale, a ver. Este no tiene casi daño. Le hago esto, más riesgo. Tarde, Lu. Tarde. A ver, podrí intentar capturarlo ya. Podrí intentar capturarlo. O sea, igual tarda un poco, pero debería capturarlo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Buena tía. ¡Grande, Alex! Su cuerpo está hecho de plasma y es muy bromista. Entra en los apartos eléctricos y lo sobrecarga, causando problemas a los humanos. Let's go. Eh. Manolo. ¿Me has librado de ese extraño Pokémon Fantasma? Yo entré aquí para chulearme delante de mi novia cuando los Pokémon Fantasma me atraparon. Ese Pokémon con el que acabas de combatir le invitía unas ondas eléctricas extrañas. Me mantenía en trance. Por suerte, un simpático Gengar me iba alimentando a base de patatas bravas hacendado. Mi padre me estará buscando. Tengo que salir de aquí. Ah, sé que estaba fuera. Vale, aquí hay algo nuevo ahora. Porque antes no había nada, pero ahora... ¡Eh! Y el reprente. Ojo de Skull, ¿eh? Ahora quiero un Gengar. Vale, mira. Lo voy a bajar así un poquito más. Venga, uno más. Let's go. Grande, Ale. Siempre confié. ¡No! ¡Eres gilipollas! ¿Qué haces, tonto? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rabia, loco! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué te matas? Bueno. Nada, me va a decir iguales, ¿eh? Ah, ya sé por qué no funciona el reprente. Porque tengo este de primero. Claro. Y está a menos nivel. Ahora. Ahora no se me acerca ni uno. Es crack y da miedo. Es rango X. No, no, no. No tientas como condón. Tú formaste parte de mi equipo. Aportaste muchas cosas. Tú eres como... Eres como... ¿Cómo te digo? Eres como Ascension en Madrid, ¿sabes? Tú juegas poco. Pero cuando juegas, el equipo te necesita. ¿Sabes? Ahí está. Ah, y es mi Manolo. Mi hijito está salvo en salvo. Quiero regalarte esto. Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Ojo. Me regaló su pepita. Upu. Vamos. Vale. Vamos a ver. ¿Qué me queda por hacer? Ah, mira. A la academia no fui aún. Dineros. Mira, tengo que ir a la academia a llevar los cuadros que conseguí. Pero voy a curarme primero. Ah, bueno. Y voy a quitar a Lales ya. Pues aquí, en teoría... Puedo vender cuadros. Creo que de aquí. Efectivamente. Vale. Vale, un cuadro. ¿Me lo traes? Vale. Veo que has llegado a recuperar un cuadro. Te has ganado esto. Uh. Mira, cosas. Creo que tengo solo dos, ¿no? O tres. Tengo tres. Ni tan mal. Y ya, no. No tengo más. Gracias a todo. Yo no estamos quedando sin espacio por este cuarto. Voy a hablar de una galería de arte en Salamanca. Búscame allí si encuentras algún otro cuadro. Let's go. Es que... Oh, qué guapo. Lottigieri, ¿no? El cuadro muestra la caballería de Saracena batallando contra la caballería cristiana. Y este es el turbio. No. Al parecer, el cuadro muestra una tal Zindia que pasó para el pintor... Posó para el pintor Goya. Twitch, no me vares. No he poliado un tigieri, ¿no? Vale. ¿Qué más tengo que hacer? Acabé. No. Vale, a ver. ¿Qué más misiones tenía yo pendientes? Vale, aquí ya estuve. Con el bicho ya estuve. Ah, hay que irquímelo, vena. Ahí está. Míralo. Me he venido a mi casita de Campo León para estudiar el misterio de los Unón. Muchos están escritos sobre la misteriosa conexión entre los Unón y los Castillos de la zona. Pero el mayorima todavía está sin su haber. ¿Te gustaría saber más? Al parecer, existió un conde llamado Nuno... No, Nuno... Nuno Guzmán. Muy aficionado a las artes y las letras. Nuno Guzmán escribía mucho. No nos han llegado malos escritos, pero tenemos evidencias de que escribía tratados teológicos muy avanzados por su tiempo. Sigue, buen hombre. El clero trató de excomulgarlo en diversas ocasiones, y al no conseguirlo, ocurrieron un plan para matarle. Lograron convencer a la santa inquisición de aplicarle el juicio de los Unón. Este juicio consistía en juntar a varios prisioneros y dejar que los Unón formaran el nombre del prisionero que iba a salvarse de la sentencia de muerte. Esto era una trampa, ya que los Unón no son capaces de formar la palabra Nuno, por lo que el conde no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, se dice que uno de los Unón adoptó por primera vez en la historia la forma Eñe pudiendo salvar al conde. En aquellos tiempos, la palabra del Unón tenía carácter divino, por lo que Nuno Guzmán fue liberado y perdonado de todos los crímenes en los que se acusaba. El Unón Eñe acompañó al conde durante el resto de su vida, y siguió oculto en su castillo después de que él muriera. En fin, puede que todo esto no sea más que una leyenda. Pero si fuera cierto, el Unón Eñe debería seguir escondido en algún castillo a la zona. Yo lo tengo ya. Ya que estos Pokémon son extremadamente longevos. Él es un buen investigador misterio. En este caso, ayúdame a encontrar alguna pista sobre esto, Unón. Te recompensaré evidentemente si lo logras. Yo he estado de vuelta hasta la mañana, pero lo básico que he encontrado es un salmantino con aspecto de Anunnaki. Quiero ver ese Unón Eñe, su leyenda me ha fascinado. Vale, tengo que ponerlo primero. Mamadísimo. Míralo. Me encanta. Pero que ya está. Ah, ahí está. Vale. Lo has capturado, Unón Eñe. Sí, te lo has capturado. Eres todo un prodigio en investigación. Te agradezco nuevamente que me hayas dejado contemplar este Pokémon tan singular. Por favor, me gustaría que aceptaras este regalo. Conseguí este Pokémon durante mi estancia en Hoenn, hace unos años. Trico. Qué guapo. Qué grande. Oh, tía. Se tumba el sol de día y es activo de noche. Podría ser yo perfectamente. Te aclaro que eres la persona fuera de lo común. Creo que te has ganado que te cuente la nueva investigación que estoy llevando a cabo. Hace unos años, emprendí una investigación con un amigo en la lejana región de Alola. Acudí atraído por la multitud de rumores que existentes acerca de unos misteriosos criaturas conocidas como ultraentes. Parece ser que se trata de unos Pokémon muy especiales que habitan en un universo. Alterno. Llega justo a tiempo. Tras un anexado de investigación, creo que he descubierto cómo hacer que sus Pokémon pueden acceder a nuestro universo. A ver. Parece que ha funcionado. La nave del misterio sigue avanzando. Oh, tía. Se hace que nada de este mes olvidar. Comunidad aprende cuando quiera, hace malos chistes siempre. Sí es. No, yo no me olvido de comunidad. Lo que pasa es que tengo una vida muy ocupada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuelme. Perdón. Van a ver. Aquí meto el primero. A ver. Ni. No, tenía que haber guardado. Tenía que haber guardado. ¿Qué es esa cosa? Oh, peleo con el Urón. ¿Qué es esa cosa? Ni. Lego. Roca veneno. Hostia. Y al psíquico le gana, ¿no? No. Mira, me voy a meter en el Urón. Hola, Tevi. ¿Cómo estás? No me lo mates. Hostia, qué atacazos tiene, ¿no? Roca veneno. Es que no lo quiero matar, tío. Tío, es que si lo mato, tengo que reiniciar, ¿eh? Quiero capturarlo. Ahí, lo voy a matar con esto. ¿Halo? Venga, va. A base de esto... Mira, mira. Ahora, ahora. Lo capturo. No sé qué es esta cosa, pero la quiero capturar. Venga, va. Hay mucha gente. Hombre, normalmente suele haber mucha gente, ¿no? O sea, de fotos que tengo visto, de manifestaciones, tal. Venga, venga. Qué bien que tenía el Urón, tío. Estoy quedando sin ultragons. Por. ¿Vale? O sea, ¿a partir de qué punto es útil meter una turno gold? Porque ya van a los cuantos. A ver. Vamos a probar. ¿En serio, amigo? A ver, el Urónense aún tiene gente. No es vivo, pero. ¿Qué por el sentido Urónense? Venga, hombre. Puedo estar así todo el día. Literal. ¿Vale? Tío, de verdad. Qué pereza, ¿eh? Qué estrés. Es como cuando pereza con tu legendario. ¿Cómo? Ah, mata a alguien y se pone mamado. Tío, pero ¿qué es esto? ¿Es un pelo con sombrero? 105.000 habitantes. Hostia. Pues son son, ¿eh? Gracias, universo. Pensaba que serían menos. Vale. Se desconoce si este ultraente posee consciencia propia, pero en ocasiones se comporta como una chica joven. Hostia. Curioso. Así que eso era un ultraente. Qué interesante. Según mis cálculos, deben haber aparecido más ultraportales por la región de Iberia. En concreto, el sistema muestra que debería haber nueve ultraportales más en puntos asesatores de la región. ¿Podréis intentar encontrarlos? Ah, pues bien. Muy bien, interesante. Vale. Ahora tengo que ir a Altamira. Era aquí, ¿no? Sí, fue a Altamira. Venga, ahora sí. Vamos a Altamira. Pondré la cueva. Ah, por aquí. Let's go. O sea, terminé la historia, pero aún así hay un montón de cosas que no pude ver. Vale, pues al fondo de esta cueva en teoría está lo de la pintura esa. Cuidado. Algún día tengo que poner a capturar Pokémon a lo loco, ¿sabes? Yo voy a cada zona y me quedo ahí un buen rato capturando Pokémon. Lo que pasa es que en directo eso no lo puedo hacer porque es aburrido, ¿sabes? Yo quiero contenido. Tienes que estar aquí la vieja. Tienes que estar aquí la vieja. Ah, pero esto es facilísimo. Solo hay unos objetos por aquí. Unos objetos por allá. Todo va bien. No se ha roto nada. Pero qué buena soy. Mirad qué efecto tridimensional he conseguido darle. Ah, ¿ha salido la pintura? Parece furioso. Encárgate tú de él. Ah, detalles. Ah. Hostia. No guardé. Otra vez. Vale, vamos a meter a este. Vale, el urobo es este por tierra, ¿no? Normal tierra. Vale, a ver. Debería estar bien con él. Cabeza hierro. Vale. Mira, va a ser cabeza hierro. Una más. Vale, vale, vale. No me jodas. Me cago en su madre, tío. Me cago en su madre. Es que verás, le voy a dar un crítico al final y lo voy a matar. ¿Vale? Qué bien que hice meter al este, ¿eh? Uy, ravel. Me sirve. Era venerado en diversos rituales. Tiene la capacidad de cambiar de tipo según la pintura con la que se invadurne. Hostia. Y está mal. Menudo susto nos ha dado. Las pinturas de ahora ya no son como las de antes. Parece que lo he ganado de encerrar este Pokémon en la pintura mediante un ritual. Normal que soy este enfadado. Yo me voy a mi casa que tengo que jugar al chinchón con mis amigas. Sí, yo también me voy. Ha sido un hallazgo sorprendente. Ah. ¿Eso quiere decir que más pinturas se pueden liberar? ¿O solo fue esta? ¿Esto que es la forma que te da el juego de conseguir Pokémon que si no lo conseguirías? Pinchebel. ¿Qué tal, Mel? ¿Terminaste ya de estudiar? Te llevo casi dos horas cuesta ya. ¿Qué tal? Pues nada, me vuelvo... Me vuelvo volando a... Vale, lo siguiente que sería. Creo que lo siguiente sería... Ir de Zaragoza a Andorra. ¿Cómo no fue? Va a ser lo siguiente, sí. Luego también está Pedro Sánchez que quiere librarse de Franco. En el Valle de los Caídos. Que también debería ir. Pero bueno, yo creo que eso será en el siguiente episodio. Yo creo que hoy ya avancé bastante con las cosas secundarias, la verdad. Bueno, pues vamos a quedar aquí. Yo creo que lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué tal, Mel? Yo creo que soy el de los Caídos. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias!